Hola amigos, yo soy VTF como VTS pero sin la S y el día de hoy estamos aquí en un nuevo video más para el canal El día de hoy chicos vamos a estar hablando de aquellas 5 leyendas O aquellas 5 posibles leyendas que podrían llegar a Apex Legends en cierto punto de la vida de Apex Y es que a ver chicos, seamos sinceros, todos nosotros queremos saber que leyenda va a llegar a Apex Legends en las próximas temporadas Y bueno, nadie sabe en realidad, ¿no? Siempre terminan cambiando las cosas, terminan cambiando los diseños Sin embargo, la idea está ahí y Apex es un juego que no hace las cosas solo porque sí Siempre está con la idea de reciclar ese material tarde o temprano Lo hemos visto con un montón de leyendas, lo hemos visto con Ash, lo hemos visto con Horizon, lo hemos visto con Loba Lo hemos visto un montón de veces y en este caso pues no será la excepción en las próximas temporadas El día de hoy yo, su buen amigo VTF, va a estar revisando las top 5 leyendas que posiblemente puedan llegar Y posiblemente en un par de temporadas las tengamos con nosotros aquí dentro de Apex También trataré de decir un poco mi idea general de cuáles podrían ser las habilidades Sin embargo, estos tómenlo como un extra al top y no lo tomen como algo real Porque en efecto no hay nada que me confirme ni nada que me diga que estas son como tal las habilidades de estas nuevas leyendas Ni mucho menos, ni mucho más, pero bueno, técnicamente eso es lo que tenemos Número 5 En el puesto número 5 vamos a comenzar con una leyenda que bueno, técnicamente es relativamente nueva Pero ya la habíamos visto antes, o sea, es una pequeña teoría que se tiene De que la leyenda que hemos visto en el tráiler, o bueno, la amiga de Catalyst que hemos visto en su tráiler Es la misma persona que vimos en el tráiler de Rampart como Big Sister La hermana de esta asesina que llegaba con una máscara que parecía, bueno, una máscara esa de Naruto Pues técnicamente esta es una de las leyendas potenciales que podrían llegar en cierto momento a Apex Legends ¿Cuáles podrían ser sus habilidades? Pues bueno, como podemos ver en el tráiler tiene habilidades bastante buenas para movimiento Y también con la pequeña espada que se nos carga Bueno, ese filo no sé exactamente qué era, la verdad tiene bastante que vi ese tráiler Pero es que siento yo que es una leyenda que sí podría encajar Y podría tener habilidades tipo movimiento así muy rápido Como tipo de que estás en un punto y presionando la Q pues corres rapidísimamente al otro punto O sea, ese tipo de movimientos que la verdad le quedarían bastante bien a una leyenda Y que hasta este momento no lo tenemos como tal Además creo que Lore conectaría muy bien puesto que ya hemos visto esta leyenda antes O sea, ya hemos visto este personaje en acción Y sin lugar a dudas pues sería una buena forma de entrar dentro del universo de Apex Diciendo que este pues fue la persona que le quemó el negocio a Rampart Y tal como lo vimos con Loba y Revenant Pues ahí van a tener su conflicto Tal como lo vimos con Horizon E y bueno, con Horizon Eash Todo ese tipo de cosas pues quedarían perfecto para la forma en la que maneja Apex Y bueno, respawn a sus leyendas Así que técnicamente en el puesto número 5 tenemos a esta leyenda de aquí Big Sister Número 4 En el puesto número 4 chicos Tenemos una de las leyendas que creo que ya está tardando bastante en llegar Y que la verdad pues quería dejar para el puesto número 1 Sin embargo, pues aquí la tenemos Sí chicos, estoy hablando de una leyenda que todos nosotros ya conocemos Y esta no es ni más ni menos que el viejito renegado El viejito llamado Bliss Esta persona que fue la que inauguró por así decirlo Parte de los Apex Legends O sea, que formó parte del universo de Titanfall Y pues la hemos visto un par de veces también en el universo de Apex Legends Cuando estábamos coincidiendo con Ash O sea, cuando recreamos a Ash y todo ese problema Pues ahí es cuando pudimos ver a este personaje en acción Y bueno, mucho se hablaba de que este personaje llegaría en la temporada número 13 Sin embargo, pues al final no pasó ¿Sabes? Al final no pasó Tuvimos muchas más leyendas Tuvimos otros cambios Y esta leyenda se ha ido olvidando poco a poco en lo que respecta a Apex Legends Sin embargo, es una leyenda que tiene mucho potencial Y que de hecho la habilidad rotísima que tenía Y que la habilidad que bueno, hasta se había filtrado y todo Es ni más ni menos que invocar a un titán Sí, un titán, pues no un titán enorme Sino que un titán pequeño Que te ayude a combatir Que cree una cobertura O sea, que cree un rango de disparo De un fuego a discreción Y que técnicamente esa fuese una de sus habilidades ¿No? También pues podemos tener un rifle Alguna pistola de estas que trae Y más habilidades que sinceramente me llaman muchísimo Para que Blix en cierto punto de la vida de Apex Llega a ser una leyenda Dicen que esta será la última leyenda que salga de Apex Sin embargo, yo creo que hasta cierto punto Esto no va a ser así O sea, y tarde o temprano van a terminar usando la idea Porque en efecto Esto pues es ya una realidad ¿No? Número 3 En el puesto número 3 chicos Tenemos ni más ni menos que a la hermana de Bueno, de Crypto O sea, tenemos bastante tiempo que no escuchamos nada De la hermana de Crypto Y es que recordemos que cuando estábamos en la parte de la temporada 5 Cuando se hicieron los bunkers Tuvimos, por así decirlo Noción de que Bueno, de que la hermana de Crypto en realidad estaba viva Más adelante se nos volvió a presentar Y es que muchas personas Dicen que Big Sister y la hermana de Crypto Pues son la misma persona Sin embargo, yo creo que no Yo creo que la nueva persona que salió en el nuevo tráiler O sea, en el tráiler de De Catalyst Sí podría ser Big Sister Sin embargo Pues esta leyenda O sea, la hermana de Crypto Pues no es Big Sister Porque podemos ver que también Aquella persona pues tenía un ojo de otro color ahí Que bueno, no sabemos si fue por la denominación o tal Pero es que esto quedaría perfecto Con la idea de que por ejemplo A la amiga de Catalyst Pues se destrozó completamente O sea, explotó Y esto pues explicaría el porqué Traía una máscara, ¿no? Que a lo mejor pues tuviese toda la cara quemada Alguna parte corrompida Yo que sé Recordemos que estos materiales Aquí son extremadamente raros Y pues cualquier cosilla de esas Te corrompe el brazo ahí Te deja todo Todo loquillo Como al Octane Pero bueno Yo creo que tarde o temprano También una leyenda Que podría llegar de reconocimiento Y al mismo tiempo Pues podría ser No sé, una leyenda que controle Las habilidades Del sigilo Pues podría ser La hermana de Crypto O sea, que vivimos en la temporada 3 Y que podría llegar De alguna forma también Sin influir tanto En el oro Y que de hecho Hasta podría ayudar Al desarrollo de Crypto Porque todos sabemos Que Crypto entro a los Appet Games Para cobrar venganza y tal Y al final Pues aquí lo tenemos Bien campante O sea, sin haber hecho nada Sin nada de nada Y pues técnicamente Esa es una de las leyendas Que yo creo que podría llegar En cierto punto A Appet Games Número 2 En el puesto número 2 chicos Tenemos a un personaje Que ha sido ya bastante Concurrente en los Appet Games Y que como todos ya sabemos En este universo Nunca, pero nunca Muere nadie, ¿no? Y sí chicos Estoy hablando de un personaje Que a lo mejor Algunos le tienen coraje Algunos le tienen cariño Y es ni más ni menos Que el papá De Octane A ver, sí Sería un poco extraño Tener al papá de Octane Como parte de la De este Del apartado de leyendas Sin embargo Podemos ver que es una persona Bastante habilidosa Y que hasta cierto punto Pues tiene El poder en sus manos O sea, tiene la forma De poder entrar a los Appet Games No sé con qué intención lo haría Porque pues técnicamente Es el líder ahí, ¿no? Pero Pues en cierto punto Sería Algo Algo No tan ¿Cómo se llama? No tan imposible Que el papá de Octane Llegue a los Appet Games O sea, me gustaría ver Las interacciones Que podrían ocurrir Entre el papá de Octane Y Octane Entre el papá de Octane Y Lifeline Creo que sería Un poco ahí Bastante notorio El hecho de que Esta leyenda En cierto punto Llegara Y en cuanto a esas habilidades Pues yo creo que serían Habilidades referentes A la movilidad también Pero también Un poco al asalto O sea, como que tuviese No sé, alguna pistola inteligente Como la que vimos En Titanfall Alguna cosa así Tipo Blix Porque bueno Aquí tenemos a dos personas Que si bien no tienen Superpoderes Pues lo que sí tienen Es habilidades increíbles Y también pues tenemos Que tienen dinero, ¿vale? Y con el dinero Ya sabemos que todo Se puede hacer realidad Ya saben Batman no tiene Superpoderes Pero es que con el dinero Parece que los tuviese Y pues hasta puede vencer A Superman En determinados puntos De la vida, ¿no? Eso me refiero Que pueden tener Bueno, tienen la influencia Tienen el poder Y por lo tanto Pues pueden entrar Y deshacer Y volver a ser Dentro de los Apex Games A su placer En el puesto número 1 Chicos Tenemos una leyenda Que tarde o temprano Va a llegar A los Apex Games Y quiero que lo recuerden Con todo el placer Del mundo Sí Estoy hablando Chicos Ni más ni menos Que de los Pilotos De Titan Bueno, a ver No estoy hablando De Jack Cooper En específico Puesto que a veces El hecho de hablar De Jack Cooper En específico Podría significar Que muchas personas Digan ¿Qué tipo está loco? ¿Cómo van a sacar A Jack Cooper? Que sí Que sería posible Perfectamente Las habilidades Las habilidades de piloto Creo que son algo Que mucha gente Ha querido Desde que salió El juego de Apex Que se incluyan Dentro del mismo Y es que hasta cierto punto Con las habilidades Que podemos tener Con ciertas leyendas El hecho de que una leyenda Pueda tener la movilidad De un piloto Ya no significa Un riesgo Para la jugabilidad De todos A ver Que sí Que podría llevar Un poco de ventaja Pero podríamos poner Limitantes perfectamente Como si el hecho De que corre por la pared Pues bueno Que sea por unos segundos O sea El hecho de que haya esto Pues bueno Que sea también por un tiempo Que el doble salto No sea para siempre Un par de cositas Un par de modificaciones Y perfectamente Los pilotos Podrían llegar a Apex Y es que recordemos Que lo más cercano Que tenemos a los pilotos Pues técnicamente Es Ash Y bueno Droid O sea Dos leyendas Que tienen sus propias habilidades Que tienen su forma de uso Su forma de jugar Sin embargo Jamás Pero jamás Hemos visto como tal Un piloto Hecho y derecho Como pondría siendo Pues los que me gustan En el universo De Titanfall 2 Y sin duda alguna Yo creo que en cierto momento De la historia de Apex Y bueno Estoy casi 100% seguro Uno de los pilotos Que vimos allá Volverá a estar disponible Dentro de este universo Y es que seamos sinceros Los pilotos Pueden llegar al juego De Apex Legends Sin mucha explicación O sea Simplemente el hecho De que el respawn Se inventa una jugadeta De las que se inventa Siempre con las historias Podría incluir perfectamente A un piloto Dentro de la historia de Apex Y nosotros Felices y contentos O sea No necesitan muchas explicaciones Para que añadan a un piloto Le pongan las habilidades Y todo el mundo Estaría súper Pero súper Contento Pero bueno chicos Yo creo que hasta aquí El video de hoy La verdad Espero que les haya gustado Como te digo Las habilidades del piloto Pues se me olvidó mencionarlas Pero es simplemente Poder correr por las paredes Tener yo que sé Como eso del salto en el tiempo Bueno Podrían hacer un montón de cosas chicos Pero al final Respawn es quien decide Y Respawn es quien hará Esto o no Realidad En el futuro De Apex Legends Yo hasta aquí me despido Esperemos pronto estar viendo A Catalyst Que es la próxima leyenda De la temporada 15 Y sin duda alguna Pues estaremos jugando por allá Y estaremos viendo Y revisando Esta nueva temporada Que a ver Ya he dejado que pase el tiempo También aprovechando Para que en esta nueva temporada Hacer videos como sensibilidades Videos como armas Sea mucho más sencillo Y mucho más fácil Porque bueno Técnicamente pasaría más tiempo Más cambios Más cositas Y al final Pues esto presta Para que hagamos contenido Más fresco Y más renovado Yo soy BTF Y nos vemos Hasta la siguiente Bye bye guapetones Chao Chao